Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día Realmente Ha sido un día bastante negativo Ahora mismo estoy desconectando La batería del Crossfire Porque El Crossfire algo cogió fuego Adentro del Crossfire ¿Qué cogió fuego? No sé, yo prendí el carro para moverlo Porque Edgar me iba a ayudar A hacer el datalog para el Cobra Y literalmente Movi el carro de allí, aquí De la nada yo empiezo a ver humo adentro Del Marcamilla y yo me quedo como que ¿Qué cara ves esto? Y de repente el humo empieza a salir Por detrás del guía Y yo, ¿qué puñeta está pasando? Y literalmente apagué el carro Me bajé Y lo apagué, digo, mala mía, sí, sí, lo apagué Me bajé y todavía tiene la peste A humo Lo raro es que cuando prendí el carro Obviamente yo espero a que el caliente Y de la nada Obviamente estoy quitando la batería por si acaso O sea, no hay así que cojar Le dé la santísima real gana Que mirándolo a lo mejor no sería algo tan malo Que cogiera fuego mientras estoy durmiendo Pero el punto es que ¿Qué le estaba diciendo? Ajá, ajá Yo dejé que el carro calentara Y mientras estaba calentando Pues nada, todo bien Yo vengo y apago Yo no sé lo que yo estoy diciendo Yo quito la emergencia Muevo el carro Pero me percaté que la emergencia se quedó Como que la luz de la emergencia Se quedó puesta Y yo me quedé como que Espera, pero yo no dejé la emergencia puesta Y en eso entonces me fijo Que había otra luz prendida en el dash Como si yo no hubiese apagado algo Y yo me quedo como que No entiendo en otras palabras Lo que quiero decir es Que se nota que había Había algo que estaba pasando Atrás del dash Que estaba causando Que a lo mejor la luz se quedaba prendida Y eso puede haber sido Lo que puede haber cogido Pues entre comillas fuego O sea, puede haber estado quemando Realmente Porque Pues porque esa luz se va a quedar prendida Que conste Que desconectamos el white band Por si acaso Simplemente porque Déjame Déjame enseñarles Desconectamos el white band Porque cuando quitamos la tapa del lado Pues Lo único nuevo ahí Lo único distinto Lo único en nuestra fábrica Ahí es el white band So Lo desconectamos Intentamos de mirar por ahí A ver si se veía algo Pero no sabía absolutamente nada Y No tiene la batería conectada So voy a tener que ponerle La llave El punto es que lo abrimos Desconectamos El white band De este fusible El cual el fusible No está quemado So No No parece él Haber tenido la sobrecarga Pero el humo empezó a salir por acá Yo empecé a ver el humo por allá Todavía está la peste Bastante fuerte De como plástico Plástico quemado Y es algo por acá atrás Que conste Que la luz de la energía Se prende acaso Realmente Por eso es que yo pienso Que tiene que ser Algún cortocircuito Con el clúster Que lleva tiempo jodiendo Porque que conste Mis señales funcionan Pero las luces no marcan El clúster lleva tiempo jodiéndose El cual no lo he cambiado Porque un clúster Pues Cotizado por la Chrysler Vale 900 pesos No voy a pagar eso No voy a pagar eso Obviamente So El punto es Que déjame ponerle Los seguros Al carro Ya hablé con el gruero Mañana temprano Va a venir a recoger el carro Lo vamos a llevar a la Chrysler Y una vez pues Se le chequeará A ver que me dicen Que carajo Espero que sea una estupidez Realmente Espero que sea como que Algo viejo Simplemente no sea Algo importante Pero molesta Porque obviamente Llevo bregando Con lo del tuneo Y llevo bien motivado A que por fin Voy a salir del tuneo Para que de repente Otra cosa se joda Es como que Maldita sea la puta madre Con todo Entonces para colmo Aquí tenía la computadora Que íbamos a hacer el data log Con el Cobra No lo pude hacer Porque cada vez que Poníamos todos los parámetros Que lleva el Cobra Para hacer el data log Decía que uno de ellos Fallaba Y no entraba Que era el del carro Cuando tienes el aire apagado Debido a eso No pude hacer el data log Lo que hice fue Que hice un data log En IDOL Para ver Si el tuneo dice Ah está bien Eso funciona Entonces yo termino Haciendo el data log Con Con todas las otras cosas Pero no vamos a hacer El data log ahora Sin eso funcionando Que después vaya a ser Que es como que Ah sin eso no podemos Hacer un tuneo ¿Tú me entiendes? No vamos a perder el tiempo No voy a hacer que Edgar Pierda el tiempo tampoco So Realmente El día de hoy Yo quería que fuera productivo Pero no lo No lo va a hacer Eso me disculpo de antemano Porque realmente no No hay nada Realmente impresionante Solamente malas noticias Como siempre El viernes No estoy 100% seguro Si lograré Subir video Porque el viernes Tengo cita con el Cobra Para lo del rap Tengo que ir Porque van a sacarle Como quien dice El molde A las áreas Que se van a rapear Porque como les dije El carro no se va a rapear entero Va a ser en unas áreas Entonces le van a sacar el molde Para entonces poner el diseño encima Para entonces Ir cuadrando todo Para ver como queda Ya yo pagué eso Ya eso se va a dar Sí o sí Es cuestión de Pues que se dé Que lo hagamos Eh Pero desafortunadamente Pues Cuando vienes a ver No No era No era el día Que yo esperaba Realmente Yo esperaba tener un datalogo Para que me mandaran Un tuneo nuevo Para la próxima vez Para entonces Ver el Crossfire No voy a poder bregar El tuneo del Crossfire Obviamente no puedo Ni fucking prender El cabrón carros Aunque me manden un tuneo No voy a poder bajarlo Lo más seguro Ni tenga el carro Quien sabe cuánto tiempo La Chrysler Tenga el carro Para decirme Que fue lo que sucedió Pero Realmente Desafortunadamente Pues sí Son malas noticias Ahora invito Eh Pues No tengo de otra Pues sino que Que resolver los problemas Mientras van surgiendo So Realmente Que ha pasado con la HR Pues Obviamente ustedes dijeron Que rapeara primero el corazón Eso es lo que estoy haciendo Por lo tanto Estoy esperando A que terminen De cambiarme los frenos Eh Que tengo entendido Que los frenos de atrás Del Mustang Llegaron los que no eran Por lo tanto Tuvieron que mandarlos a pedir Y por eso se han tardado So Me tienen que Terminen de montar Los frenos en el GT Ya le hicieron el cambio De asistir filtro Ya le verificaron Creo Que También le verificaron La transmisión Lo que falta Es que lleguen los frenos Y se los monten Yo voy y busco El Mustang GT Llevo la HR Se le cambia Lo que está Liqueando a la HR Y los links Y entonces Ya por lo menos Pues la puedo guiar Sin preocuparme El cual arremito La puedo guiar De lo más bien Simplemente Que prefiero No cogerme el riesgo Ya que está guagua Pues hemos visto Que me ha salido ganando El no guiarla Ha sido bueno Para ella En el sentido De que obviamente Mientras yo sienta Que no lo debería de hacer No debería de guiarla Porque bueno Dueños puerco So esa es la que hay Por lo tanto Desafortunadamente Ese es el día de hoy Es un día Amargado Es un día bastante amargado Realmente De bajas Pero pues ¿Qué voy a hacer? Eso nada Con eso lo voy a dejar Porque realmente Pues yo esperaba Que saliéramos a hacer El datalog del Cobra Y enseñarles a ustedes Cómo es que se hace el datalog Pero Pero no Yo espero que el día Que vayamos a hacer El datalog de verdad Si es que lo termino haciendo Porque si no Voy a buscar una persona Que lo tunee Aquí en Puerto Rico Ya sé que Rami No lo puede tunear Porque me dijo Que necesito conseguir Unas cosas ahí Para tunearlo Por lo tanto Si lo tuneo con alguien No va a ser con Rami Ey Que carajo es Fucking Eso So So nada Con eso lo voy a dejar Y Como siempre Gracias por ver Y nos vemos la próxima